Como todo gran jefe de familia, el gran campeón mexicano cuida cada detalle de su sangre. La buena preparación de su hijo se refleja con su buen humor. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos con Julio César Chávez. Hola amigos de Voces Tejas, estamos aquí con el señor Julio César Chávez. ¿Dónde está el campeón Julio César Chávez? A ver, espera, ¿dónde está? Ah, yo soy Iván. Entre broma y broma, observa el trabajo de su hijo con Ignacio Beristain, entrenador, miembro del Salón de la Fama del Boxeo. Todo va muy bien, gracias a Dios, hasta ahorita. Ya sabemos que Julio es muy bipolar, ¿me entiendes? Así que cambia de parecer como cambiar de calzones. Pero estamos tranquilos, estamos contentos con el trabajo de Julio y mi hijo, sobre todo Don Nacho. Y sobre todo Heredia, que ha hecho un gran trabajo en el aspecto físico. Julio Padre también aporta y suma lo que su vasta experiencia le ha dado. Pero al final, las palabras arriba del ring no golpean y solo uno saldrá vencedor. El que tenga la cabeza más hueca, pues es el que se va a enganchar, ¿me entiendes? El que tenga más pantalones, no va a ganar el que tenga mejor técnica, ni el que esté más guapo, ni el que esté más bonito. Aquí va a ganar el que tenga más pantalones. Lo que sí garantiza el gran campeón es que habrá tiro realmente. Se van a dar, pero bien y bonito. Saúl del Canelo Álvarez ante Julio César Chávez Jr. 6 de mayo, por la única casa del boxeo. René Romero, Azteca Deportes. ¡Gracias!